¡El AET! 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 ¡El A ¡Gracias! 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 Y con orgullo, te aplauden y gritan, los corazones de toda la afición Y con orgullo, te aplauden y gritan, los corazones de toda la afición ¡Hadete, ditarda! Juegas con almas y corazón ¡Hadete, ditoma! Tostras un triunfo en cada intervención A mi pide y calma, juegas con alba y corazón A mi pide y calma, donas un disco que canta en el cielo ¡Negro, no juegas! ¡Tranquilo! ¡Negro, tranquilo, carajo! ¡Tranquilo! ¡Negro, tranquilo! ¡Negro, tranquilo, tranquilo! Ni a los policías le han tenido un respeto A nadie, a nadie, a una señora le han herido, a otra señora le han herido Y ellos dijeron, bien claro, cuando van a Ica los voy a matar, pero así no es, sí o no Esa gente de Ica deben ser ya matados por todos Lamentable, lamentable lo que ha pasado el día de hoy en el estadio Bueno, nosotros como aficionados y seguidores de nuestro ADT de Tarma Venimos desde muy lejos para ver un partido de 20 minutos Así es la vida que se va a hacer, amiguito De la piedra que nos han lanzado de la tribuna Mire, ve, han tirado pero a matar, no van a hacernos cojillas con esas piedras La policía no ha dicho nada De la hinchada de la ADT de Tarma, dígame señor, algunos incidentes de repente que ocurrió en Ica No, sí, muy buenos días Me pareciera que los Ica ellos no son unas personas inteligentes Sino son unos animales y bestias Ya que nos han tirado piedra Nos han tirado no solamente piedras, son rocas que nos han tirado a matar Nos han tirado Y la policía ha sido cómplice de todo eso Ellos no hacían nada No hacían nada Me parece que no han coordinado bien la Policía Nacional Ellos han llevado solamente su arma Han llevado solamente de finta, de adorno Han debido de organizar bien Llevar a la policía esta bomba lacrimógena Para que puedan ellos dispersar a esa multitud Sin embargo, no lo he hecho, gracias Para Global Televisión, dígame los incidentes que ocurrieron en Ica Bien, acá en las hinchadas de Tarma Acaban de llegar con un dolor que llevaron pues acá en Ica Que la gente de Ica, a la verdad, no tiene nombre La gente bien ignorante, más que el animal, ¿no? Pucha, nos tiraron piedras, nos tiraron botellas Hasta nos robaron celulares, zapatos, todo Pero, en sí, gracias a Dios todos estamos tranquilos Sin ninguna novedad y pido a toda la hinchada que somos unidos Muchas gracias, estamos ya con la llegada de la DT de Tarma Señoras, señores, damas y caballeros De la empresa Lomato También, señor Para Global Televisión Para Global Televisión Nos comenta que le han asaltado ¿Qué ocurrió en Ica, por favor? Ya se está la turba de los matones de Ica Me asaltaron, me agredieron Y me quitaron todas mis cosas Ya se llevaron mi billetera Los celulares, la gorra, el lente Mi casaca, la otra casaca Muy bien ¿Qué pasa con Global Televisión? No, esos delincuentes creo que ya tenían preparado Todos los periodistas de allá Han mal informado, alentado a que ocurra esto Y prácticamente no se han rápido No han dejado, no han lastimado a los jugadores A una señora le han roto la cabeza Nos han sequiteado por toda la calle Inclusive han llegado hasta el terminal Donde estábamos queriendo pegarnos Hacernos de Hacernos Hasta inclusive matarnos Porque no se han sequiteado todo Y no es posible, no Creo que debe cambiar El futuro está para unir a los pueblos No, para que haya pelea Y nada de eso, no Nos comentan que había una mala información Armadito Jara Tenía en las cámaras La prensa mal informó Y bueno, la gente de Ica Los hinchas de Ica Ya estaban preparados para todo esto Estamos ya a las 6 de la mañana Con 15 minutos Llegó el carro Directo desde Ica Y ya los hinchas Los hinchas celestes De Vendaval Celeste Ahí están Pueden ver ustedes las imágenes Luego que han sufrido Tenían golpes Robos Allá en Ica Bueno, Radio Supera 1 Y Global Televisión En las cámaras de Armando Jara Queremos agradecer a la gente de inversiones Cielo de Freddy Guamán Flores Gracias Tenían a la gente de Avícola Rafa Vente de pollos beneficiados A Harinas Perú De Eduardo Camayo A Frenos y Embragues San Francisco De Luis Enrique González A Fertaría Cerrón Hermanos Tenían la gente Boticas Mía Farma Botica Mía Farma Hermanitos Estamos ya con más hinchas En esta parte de la mañana Y Ámbara Global Televisión Y Radio Supera 1 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video